Hola Doral, soy yo, su concejal Claudia Mariaca. Y bueno, llegó un año más escolar y como madre entiendo qué rápido pasa el tiempo. Estoy lista para llevar a mi hija para la facultad y mi hijo va a empezar middle school. Entonces le quiero desear a todos ustedes un lindo año, a los profesores y a todos los que trabajan en nuestros colegios, gracias. Gracias por mantener la calidad de nuestra educación en nuestra ciudad. A los padres, cuidado y tengan mucha paciencia en estos días. Y a todos los estudiantes, buena suerte. Y disfruten, aprendan mucho, pero no dejen de divertirse. Que tengan un lindo 2022-2023 año escolar. ¡Gracias!